SEMILLAS DE SABIDURÍA ESPIRITUAL Es posible que un padre o una madre sienta amor divino por un hijo, pero no lo está expresando cuando viene condicionado a algo tal como, te quiero, ¿por qué no me quieres tú a mí? El amor divino no pone ninguna condición, simplemente ama. El amor divino no pone ninguna condición, simplemente ama.